Buenas tardes, bienvenidos a los Wiri Wiri. Durante los pasados dos días, distintos periodistas de programas de espectáculos han estado detrás de Mini Pavón para que le dé unas declaraciones respecto a una situación que le competen a ella y a esta empresa. En el día de hoy, pues para que todos los demás copien, ponle el video completo, crúzame así, exacto, lo tengo cruzado, muy bien, para que sepan lo que van a publicar. Mini, ¿cuál ha sido la situación de que han estado detrás de ti una serie de periodistas básicamente porque te negaste a que saliera una entrevista que tú habías dado a una persona? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntale algo de Puerto Rico. Obviamente quiero aclarar de antemano que aquí todas las partes envueltas. Hay muchas personas que están tratando, ¿verdad? Quizás de llamar la atención acerca de este asunto que no tienen nada que ver y aquí los que estamos integrando todo lo que compone esa entrevista era Chente que fue el que le dijo a un amigo que tenemos en común que si podía llegar. Lo primero es que a mí se me notificó ese mismo día una hora antes, así que yo no pude hablar con el equipo de trabajo mío, te soy muy sincera, nunca había visto ese tipo de programa que hacía él, sí había escuchado sobre él, pero también el Asnos Podcast y yo creo que yo respeto muchísimo su trabajo. Esos chicos me trataron estupendo a mí y por eso digo, o sea, entre ninguna de las partes hay un problema. Son estas personas que a veces tratan de aprovechar esas situaciones para crear discordia y crear algún tipo de malentendido y pues mira, después que terminamos la entrevista, yo como te digo, me notificaron una hora antes, yo no pude dialogar con mi equipo de trabajo que se encarga de manejar muchísimos asuntos, contratos que están envueltos en desarrollo ahora mismo, que responden a mi imagen y cuando yo salí, pues yo le expliqué mira, pues fue esto, esta dinámica y me dijeron mira, sabes que esto va a ser un problema. Obviamente también pues hablé aquí con muchos de ustedes y pues también me dijeron lo mismo, mira, en la medida que sea posible, pues trata de discutir de qué forma entonces se puede filtrar esa entrevista o se puede trabajarla y ahí muy respetuosamente tanto gente como los compañeros pues respetaron mi decisión y estoy muy agradecida de eso porque otra persona, otros programas hubiesen aprovechado para sacarle punta a esto y ellos sin embargo pues han respetado pues el pedido que yo le hice. Eso es todo, el que quiera entonces buscar ahora y sacarle chispa pues es que simplemente pues está buscando contenido. Y entonces, ¿por qué han estado diciendo que tú estás terrible, que ahora te crees lo último de la bienvenida? Y sabes qué pasa a mí, que ahora la verdad las personas que están diciendo esas cosas son personas que ninguno me firma un cheque, ninguno me ayuda a mí en mi hogar, ninguno me ayuda a sacar adelante a mi hijo sola, así que lo que ellas quieran opinar sobre mí y sobre mi forma de trabajar, haya ello. Yo tengo que defender lo que son mis habichuelas, lo que son mi trabajo, lo que yo quiero negociar, así que. Y tu imagen. Y mi imagen sobre todo. Y vuelvo y repito, estoy agradecida de los chicos, no tengo ninguna queja, yo me disfruté obviamente y ese es su estilo y los respeto muchísimo y por eso otra vez digo, agradezco muchísimo que ellos entendieron mi punto y que hoy día pues podamos tener una buena relación contraria a lo que quizás otras personas están tratando, ¿verdad? De crear una animosidad entre nosotros. ¿Por qué tú crees que es eso? Porque tú no le tiras piedras al árbol que no tiene fruto. María, pues no sé, no sé, Mili, ¿qué tú crees? Tú llevas muchos años en esto. Pero no, yo no sé, o sea, ahora te digo yo, yo también te tiré a ti en un momento determinado cuando eras mi chavar, lo tengo que recordar. Oye. Y 20 años después me dijiste que yo te había pelado. Y aquí estamos trabajando justita. No, pero mira, ¿tú sabes qué? Yo también, yo también tengo que decir algo, Mili Pavón y Jackie Fontanes son las animadoras de este programa y esta empresa la respalda totalmente y este equipo de trabajo la respalda totalmente. No tenemos ninguna queja de ninguna de las dos y cualquier chisme que haya por ahí es mentira. O sea, aquí esto es una familia completa y tanto Luisito Vígoro como todo el resto del equipo nos llevamos súper bien. Así que el que quiera decir otra cosa, nosotros siempre vamos a cuidar a Mimi, siempre vamos a cuidar a Jackie. Vente, Jackie, vente. Vente, Jackie, para que le tire dos o tres. ¿Qué? ¿Qué? Yo le doy tres, Jackie. Esto es un muy distinto hoy. Yo voy a decir una cosa. Vamos a ver. Aquí nos defendemos. Se echamos la política hoy. Nos defendemos como una familia. Lo que le pasa a uno lo siente a la otra. Y yo estaba, mira, yo dije yo, Mimi, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer algo? ¿Por qué no? Porque esto no puede. Pero es lo que te digo, o sea, y se lo comenté a Jackie ahorita. Qué pena que muchísimas veces nosotras nos pasan muchas cosas buenas. Y sin embargo, no recibimos la visita de esos programas de televisión aquí a preguntarnos sobre las cosas buenas que nos pasan y las cosas positivas. Cada vez que nuestro nombre se trata de cuestionar nuestra reputación, nuestra dignidad, son los primeros en llegar a este estudio. Y qué triste, ¿verdad? Que no aprovechen esos foros para entonces trabajar otros asuntos y evolucionar el contenido que están cosas positivas. Porque aquí tocamos de todo un poco. Claro que hablamos de chismesitos, pero tampoco estamos constantemente buscando la controversia. Y mucho menos cuando tienes que respetar que tú tienes un equipo de trabajo y si ese equipo de trabajo no fuera bueno y no te cuidara, pues entonces, ¿para qué lo tenía? Gastando dinero en esas cosas. Bueno, te vas y te vas. Pero espérate, espérate. Eso es para los que sigan en chismes. Bueno, gracias. Aclarado pues.